Hubo una guerra, y otra guerra hubo, hasta que los blancos se hicieron los amos. Cuando se instalaron en la joven tierra, hasta cambiaron el nombre a los hombres. Al monte y al llano, el gran jefe indio era Águila Negra, pero tras la guerra ya no era nadie. Por un George Washington murió, Águila Negra. Por Franklin Roosevelt murió, Águila Negra. Por John Fitzgerald Kennedy murió, Águila Negra. Y aquel que fuera mi pueblo de Yucatapá, hoy es tan solo el centro de New York. Y aquel que fuera mi pueblo de Yucatapá, hoy es tan solo New York. Satán. Satán. Se ultrajo a nuestras mujeres, nuestros ríos se mueren, nuestros ríos se mueren. La tierra ya se quemó. Si calla hermano, si calla hermano, ellos ganaron. Pero a mí no me ataron sus cadenas de oro. Y sueño que todo, todo lo inventaron. Hoy ciudad podrida, mi yucatapán, gozo entre sus humos como los demás. Y en la nueva senda que es el gran Broadway, un hacha de guerra en cada esquina hay. Y siento que en mis manos se tensa un arco. Y hacia el rascacielos mi flecha lanzo. ¡Atención! ¡Rochail! ¡Flecha va! ¡Mister Rockefeller! ¡De volver por fin! ¡En mi yucatapán! Edición Calificado ¡Capa-en mi yucatapán! Se ultrajo a nuestras mujeres, y nuestros ríos se mueren, la tierra ya se quemó. Y aquí, esta es la pradera que cruzó mi abuelo en su blanca yegua que montaba pelo. Hoy es Times Square, que a petróleo huele, y a rojo de labios, y a droga que hieren. Hoy la cruzo yo, vosotros ni me visteis, porque os enseñaron que un indio no existe. Pero somos carne y tierra, de una tierra en paz, que antes de mil guerras fue... Y el, y un catapó... Tú calla el malo, sí calla el malo, ellos ganaron. Tú calla el malo, sí calla el malo, ellos ganaron.